La Secretaría de Cultura de la Gobernación del Valle del Cauca invita a los consejeros municipales del departamento a participar en la convocatoria para elegir el Consejo Departamental de Cultura para el periodo 2021-2024. Los integrantes del Consejo Departamental de Cultura serán una pieza clave en la articulación de todas las actividades que tenemos en relación al fomento, la promoción y la difusión de nuestro patrimonio cultural y artístico de las entidades que desde la Secretaría de Cultura tenemos en todo nuestro departamento. Con su apoyo, el arte, la cultura y el patrimonio se fortalecerán en nuestro Valle Invencible. Los consejeros de Cultura son el enlace entre la institución y la comunidad en actividades relacionadas con el fomento, la promoción y la difusión del patrimonio cultural y artístico del Valle del Cauca. Los indicó que participen activamente en los Consejos Departamentales de Cultura, ya que es su forma de aportar e incidir a las decisiones y procesos que estos realizan. Apórtale a tu departamento en la cultura, participa y apoya. Los interesados podrán postularse hasta el miércoles 28 de abril en la página web de la Secretaría de Cultura. Allí encontrarán los requerimientos de la convocatoria a los que deberán anexar la fotocopia de su cédula y su hoja de vida con los soportes incluidos.